En este video vamos a hablar de todas las características que necesitas saber para escoger una de las aletas ideales hay muchos tipos de aleta con mucha tecnología y ahora te lo voy a contar Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure te habla Álvaro Silva hoy vamos a hablar de cómo debes seleccionar tu aleta cuando te la vayas a comprar básicamente lo que debes saber es que hay dos tipos de aleta las que son de talón abierto como esta que está aquí que tienen una liga para poder meter tu pie con una bota y las de talón cerrado que prácticamente es para poder colocar tu pie descalzo y si acaso con una media delgada pero ya sabes, hagamos una pausa si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y marca la campanita comencemos ahora con lo que debes saber de la aleta número uno, cuando hiciste tu curso de buceo básico te colocaron unas aletas X esa es la primera referencia que tú vas a tener en tu vida de una aleta de buceo posiblemente te pareció que era muy dura a otros le pareció que era muy floja a otros le pareció que era la aleta ideal y eso simplemente depende de cada centro de buceo de cómo esté equipado pero simplemente esa aleta fue tu referencia inicial en base a eso tú vas a preguntar cuáles son las aletas duras y pesadas cuáles son las aletas livianas y blandas cuáles son las aletas livianas y duras y así sucesivamente mi recomendación es que hables con tu instructor o con el divemaster que estuvo en tu curso y lo primero que debes hacer es ver qué aletas utilizan ellos y por qué usan esas aletas el segundo punto que debes tomar en consideración es si vas a querer hacer una compra única entonces ahí estamos hablando ya de una aleta de alta gama que por lo general son duras no muy duras pero duras y es una aleta que seguramente te va a tocar acostumbrarte a ella y fortalecer las piernas en mi caso particular lo confieso honestamente vengo de la vieja escuela prácticamente toda mi vida he buceado con aletas jetfin son unas aletas pesadas son unas aletas duras he tenido varias modificaciones sin embargo hoy en día y por muchos años son unas aletas que me han ayudado a fortalecer las piernas y no me parece que son duras ni difíciles de mover es una cuestión de costumbre y con esto te digo que ya empiezas a enfocar en el tercer punto la durabilidad de la aleta es preferible fortalecer las piernas y tener la aleta correcta para ti que empezar a estar brincando de aleta en aleta hasta que consigas algo que sea extremadamente flojo que medio te mueva y vas a estar pensando que es la aleta ideal y en realidad no es así cuando estás bajo el agua tú necesitas desenvolverte en un medio que puede tener elementos cambiantes como mar de fondo como de repente hay algo de corriente y tu fuerza en las piernas en combinación con las aletas es la que te va a sacar de ese tipo de situación entonces te voy a presentar ahora varios modelos de aleta y que opino en base a cada una de ellas y comencemos con las que están aquí en la mesa empecemos con la de tanón cerrado esta es una aleta de Crecy esta es la ProStar es una aleta suave de respuesta rápida hecha de varios materiales tiene un calzante para poder colocarte el pie descalzo yo considero que esta es una aleta que se desplaza muy bien bajo el agua desde mi punto de vista tiene una dureza intermedia es muy fácil de adaptarse a ella y por el hecho de que es con talón cerrado yo pudiera incluirla también en la lista de unas aletas para irme de viaje pero ahí hay que tomar en cuenta ahora otra condición dependiendo del sitio donde yo voy a viajar y que tipo de buceo voy a realizar si los buceos que voy a realizar en el destino de mis vacaciones es desde una embarcación esta aleta es perfecta voy por ejemplo a Bonaire que el buceo de desembarcación ahí existe pero no es el más común porque ahí tienes posibilidad de hacer buceo desde la orilla de la playa y tienes que caminar a lo largo de la costa caminar quizás en algunos lugares donde haya piedras entonces lo recomendable es que tengas una bota y una aleta de talón abierto entonces ya ahí ya sabes cuál es la decisión que debes tomar dependiendo del área de donde bucees toma la decisión si vas con talón abierto o talón cerrado en mi opinión particular yo agarraría talón abierto y mis botas no importa si voy a hacer un buceo desde una embarcación o desde la orilla de la playa tengo mis pies protegidos que es lo más importante entonces ya con este consejo que te doy ya puedes saber qué debes hacer ahora hablemos de otros tipos de aletas tenemos aletas que son picadas pero de talón abierto esta es de Oceanics y es la Vortex V12 es una aleta pesada pero a la vez es muy suave yo he probado esta aleta a mí particularmente me tumban las piernas a no ser que me coloque unas botas que sean muy gruesas y que tengan flotabilidad positiva es una aleta para mi gusto extremadamente suave a mí las aletas picadas en lo particular no me agradan bueno porque vengo formado desde un mundo donde mi primera aleta fue una Jetfin entonces este tipo de aletas suaves para mí no es lo más ideal tengo amigos muy queridos que son enamorados de estas aletas y no hay manera de quitárselas ellos se sienten a gusto bucean de maravilla con esas aletas entonces es la aleta ideal para él es interesante también que hables con tu instructor para que él te dé su opinión personal porque estoy seguro que todos los instructores vamos a coincidir quizás en un 60% pero va a haber un 40% de variables entonces es ahí donde tú tienes que ponerle el ojo otro detalle interesante aprovecho y pongo esto por aquí son las aletas que están hechos con múltiples materiales como las mares son aletas livianas pero la pala es de una dureza intermedia a muy dura tienen un gran empuje tienen muchísima estabilidad y quizás puede ser uno de los modelos más vendidos la Avanti 4 o todas sus derivadas en el mundo por ejemplo de las cuevas la Avanti 4 es la aleta más usada o por lo menos lo que veo que es lo que más se usa en el mundo en el mundo del buceo recreativo esta es una aleta que está agarrando mucha fortaleza también están estas aletas picadas esta es la Twin Jet de Scuba Pro también igual muy suave no es tan pesada como la Vortex pero sigue siendo aleta de talón abierto pero en mi opinión particular yo me iría por una pala cerrada que tenga buen empuje que me dé estabilidad que la patada tipo rana la pueda hacer con muchísima facilidad que no tenga algunos desarrollos tecnológicos en exceso a los lados para que la patada en retroceso se pueda hacer fácil sobre todo para la gente que hace buceo técnico para la gente que hace fotografía y video submarino es una técnica fundamental e inclusive para los que hacen buceo técnico y fotografía submarina están en las mismas condiciones y de verdad que hay muchos modelos que los fabricantes hacen que son fabulosas no hay una sola marca en el mundo que dicte la gran pauta y básicamente hay que ir a chequear en el centro de buceo donde te formaste obviamente también no le quites el ojo a las ofertas hay aletas de estas que superan los 100 dólares en precio y posiblemente veas una gran oferta y hay que aprovecharla entonces puedes también verificar que era algo que te iba a comentar que el ojal que está aquí sea de tamaño universal para poder colocarle muelles o resortes de acero mi recomendación es que se lo coloques a la aleta de talón abierto que te vayas a comprar porque simplemente te estás quitando el dolor de cabeza de que algún día se va a romper la liga con esto no se va a romper nunca la liga y vas a tener algo mucho más eterno y esa es la idea que el dinero que inviertas en la compra de tus equipos sean de gran calidad y que tengan mucha durabilidad en el tiempo otro detalle importante es que cuando ya hayas decidido la aleta hayas conversado mucho de ella hayas pedido las consultas necesarias hayas visto los reviews en internet bueno llegó el momento de que esa aleta hay que probarla si es de talón abierto te la tienes que probar con la bota la bota debe calzar por completo la bota debe llegar al final de la calzada ok y la calzada te tiene que ocupar como mínimo el 80% de la planta del pie porque si eso no es así entonces la parte delantera va a quedar en la mitad del empeine y el ángulo de acción cuando vayas a aletear no es el correcto y te va a producir dolor en los pies entonces tu pie que entre bien adentro esto que te cubra el 80% de la planta del pie y con eso tienes garantizado el soporte ideal para poder aletear otro detalle interesante es qué tipo de bota vas a usar o en qué aguas buceas por ejemplo tengo muchos amigos que bucean en aguas muy frías usan trajes secos y aquí tienes que tomar en consideración que las botas de los trajes secos son muy grandes y debes comprar aletas con calzada grande posiblemente XL o 2XL pero volvemos al punto anterior tienes que probarte la aleta con la bota con la que vas a bucear si eres un buceador de estaciones y en algún momento te vas a quitar el traje seco y vas a ir a aguas tropicales entonces la aleta que compraste en combinación con la bota del traje seco no te va a servir y vas a requerir de dos pares de aletas o si viste por ejemplo mi video de cuál era mi equipo personal te mostré ahí mis aletas de uso diario mis aletas de viaje entonces como bueno como profesional de luceo estoy obligado a tener muchos pares de aletas también para poder dar una opinión en base a lo que he probado no quedarme con un solo modelo en el centro de buceo tengo más de siete pares distintos para que la gente pueda probar ver ubicar cuál es la aleta dura cuál es la aleta ideal para ellos y entonces esa ventaja la tienen ahí yo pienso que los centros de buceo siempre están llenos de aletas de las que le donan de las que se compran de las que ya un divemaster no quiere usar más y pasan a la sección de alquiler entonces ahí siempre vas a tener una gran variedad de donde sacar la información y ver la aleta ideal pero siempre está pendiente también de los catálogos de los distintos fabricantes para ver qué lanzan en cada año ver los reviews y preguntarle al distribuidor qué información ha recibido de esa aleta pienso que ya con esta información de cómo te la debes probar si son suaves o son duras la durabilidad si son abiertas o son cerradas concluyo con la información que necesitas para hacer la compra de tu aleta por supuesto si tienes una duda escríbeme aquí abajo en el video te puedo ayudar con muchísimo gusto y si deseas que toque otro tema lo anoto en la lista de peticiones desarrollamos el video y en el momento correcto pues obviamente saldrá con toda esta información simplemente me despido por supuesto pidiéndote que me regales un like te suscribas al canal y le dejes a la campanita nos vemos en el próximo video y le dejes a la campanita